Nos vamos con Sergio Sánchez que nos habla sobre las vacaciones dignas. Muy buenos días, amigos de las redes sociales, del auditorio y compañeros en el estudio. Estamos iniciando la semana en donde nos encontraremos con jueves y viernes santos. He de ahí la denominación de la llamada Semana Santa. Estos días regularmente son de azueto o no laborables y por costumbre se han manejado de esta forma, ya que no están contemplados como días de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo. También tenemos un dicho que la costumbre se hace ley, pero ante las circunstancias económicas actuales y la serie de disposiciones laborales, le pregunto a usted, ¿cómo patrón o empleador va a regalar estos dos días? Con la reforma a las vacaciones dignas, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 78, señala que del total del periodo que le corresponda al trabajador, éste disfrutará de 12 días de vacaciones continuos, por lo menos. Dicho periodo a potestad de la persona trabajadora, podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera. Pero también la Ley Federal del Trabajo señala en un artículo transitorio que los periodos de vacaciones se fijan de común acuerdo entre el patrón y el trabajador, considerando las necesidades de servicio y el derecho que se haya generado para tomar vacaciones. De tal forma, y por lo anterior, amigos, trabajadores y patrones, los invito a llevar a cabo las actividades relacionadas al cumplimiento laboral y con esto conformar la Comisión Mixta de Vacaciones, en donde el patrón y trabajadores se pondrán de acuerdo respecto a los periodos vacacionales sin afectar las actividades de servicios y producción de los centros de trabajo. He de ahí la importancia que de común acuerdo los periodos vacacionales se fijen entre el patrón y el trabajador. Por eso es importante también que de forma anticipada se pongan de acuerdo para la elección del periodo de solicitud de vacaciones, ya que dependerá de las políticas, calendario, contrato de trabajo y o reglamento de la empresa para la que se presta el servicio. Es requisito indispensable que se pacten los días de vacaciones con el patrón y éste los conceda dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Considere, amigo trabajador, que las vacaciones no se acumulan ni se pagan y el derecho a vacaciones se genera cada año dependiendo de la antigüedad que se tenga en la empresa y deben concederse dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. En caso de no disfrutarlas, sólo podrá reclamarlas que le correspondan en un año anterior, por lo que para cerrar este comentario, aproveche sus vacaciones dignas y si ya se puso de acuerdo con su patrón jueves y viernes santos, podrá gozar de dichos días en tanto que programe el disfrute de los días que pueda tener aún para gozar de sus vacaciones. Le agradezco su atención. Su amigo Sergio Sánchez se despide, deseando que esta semana sea productiva y de grandes logros. Gracias, Sergio. Gracias. Muy amable. Gracias.